La familia Zeppeli tiene un propósito en este mundo, y es liberarlo de las máscaras de piedra. Primero fueron los vampiros, y ahora sus creadores. Un cometido que le toca a nuestro personaje de hoy. Esta es la historia de César Zeppeli. Este vídeo contiene spoilers de las dos primeras partes de JoJo's, luego no me digáis de que no os avisé. César Antonio Zeppeli nació el 13 de mayo de 1918, en la ciudad italiana de Génova, siendo el mayor de cinco hermanos. De pequeño idolatraba a su padre Mario, pero esto cambió cuando tenía 10 años. Su padre abandonó la familia sin explicación alguna y jamás volvió. César odió a su padre por dejarlos tirados, pensando que estaría viviendo una vida mejor sin él y sus hermanos, sin ninguna preocupación. Con su madre muerta hace años, y los familiares que se llevaron todo lo que quedaba de la familia, César fue separado de sus hermanos y enviado a un orfanato. La vida allí no le fue mejor. El mal estado del orfanato hacía que una cárcel pareciese un hotel de cinco estrellas. Se volvió más violento y empezó a actuar de forma delictiva. No podía aguantar más en ese lugar, y escapó del orfanato dejándolo todo atrás, convirtiéndose en un vagabundo que dormía en las calles. Se hizo un nombre en las calles al cometer varios actos delictivos, todos excepto el de asesinar. Entonces, ¿eso significa que violó? Si lo único que no hizo fue asesinar los demás crímenes y los hizo, ¿no? A ver si no va a ser tan buena persona el César este. Durante las peleas callejeras, usaba una llama inglesa para luchar, algo que hacía habitualmente, y siempre las ganaba todas de forma rápida. Lo que no sabía es que lo lograba gracias al jamón que había despertado dentro de él, por herencia de sus antepasados. En las calles de Roma, cuando tenía 16 años, vio a alguien a quien no esperaba. Su padre estaba paseando por la ciudad. Decidió seguirle con la intención de matarlo y vengarse por haberle abandonado de niño. Vio que atravesaba un pasadizo secreto debajo del coliseo, y allí se encontró con unas estatuas de tres seres bastante extraños. César se acercó a una joya que estaba en la pared, pero activó una trampa mortal. Su padre le empujó lejos para que no cayese en la trampa, pero con la mala suerte de que se sacrificó por él. A pesar de que no lo reconoció como su hijo, César cambió su pensamiento sobre su padre, respetándolo y jurando vengarse de los hombres del Pilar. Su padre, antes de morir, le dijo que fuese a buscar a la maestra del jamón, Lisa Lisa, en Venecia. Allí, entrena con ella a usar el jamón eficazmente, pero aún no ha podido acabar su entrenamiento a tiempo. En algún momento de esta etapa, César viaja a Alemania, ya que los nazis están interesados en el jamón y en los hombres del Pilar. Allí se hace un amigo de Mark, un soldado al cual ayuda a encontrar pareja. César se reúne con Speedwagon y Josep Jostar en Roma para investigar la pared de los hombres del Pilar. Y de primeras ve que Jojo es un estúpido que no tiene ni pajolera idea de usar el jamón, demostrándole que es más poderoso que él. Pero para sorpresa del italiano, Josep está igualado a sus habilidades, pero aún así sigue cayéndole mal. Un destacamento alemán se encuentra en las catacumbas del coliseo estudiando la pared. Entre ellos Mark, el amigo de César. Este los lleva hasta allí, pero al llegar se encuentran con una escena dantesca. Cuerpos sin vida y secados por completo están por todas partes, como si les hubieran chupado por dentro. Los Pilarmen han despertado e inician su conquista del mundo. Wammu camina sin percatarse de que ha tropezado con Mark, borrándole literalmente la mitad de su cuerpo. César no tiene más remedio que acabar con su amigo para que deje de sufrir. Enfurecido, lanza sus burbujas con jamón hacia Wammu, pero éste logra romperlas fácilmente. El Pilarmen agarra el cuello de César explicándole que esa es la mayor debilidad de los usuarios del jamón. Si les cortas la respiración, ya no pueden usar su poder. Acaba lanzándolo como si fuera una mera bolsa de patatas. Joseph distrae a los hombres del Pilar para que no ataquen a Speedwagon ni al debilitado César, pero con la consecuencia de implantarle dos anillos con veneno en el cuerpo. Ambos tienen un mes para entrenar en el jamón y poder derrotar a los Pilarmen. Marchan a Venecia para entrenar con Lisa Lisa. Ésta, nada más llegar, les pega una patada y los obliga a subir el Pilar que asciende al infierno. Una columna embadornada de aceite resbaladizo que solo se puede subir usando el jamón y concentrándose mucho. Las horas pasaron, y con complicaciones el primero en llegar arriba es César, pero Yoyo aún está por la mitad. Y cuando está a punto de conseguirlo, César le ayuda a dar un último empujón, haciendo que ambos se respeten el uno al otro, y convirtiéndose en buenos amigos al fin. Las semanas pasaban, y con un muy duro entrenamiento, ambos ya alcanzaban su máximo potencial en el jamón, llegando a la fase final, donde tenían que derrotar a los subalternos de la maestra, Loggins y Messina. César logra vencer a este último. Deciden parar la batalla, debido a que si siguen, a uno de los dos podría morir. Contento por sus avances en el jamón, decide ver cómo va Joseph con su pelea, para descubrir que Loggins está muerto, y Yoyo está luchando ni más ni menos que con ACDC, uno de los Pillar Men. Queriendo ir a ayudar a su amigo, Messina le aconseja que mejor deberían ir a proteger a Lisa Lisa y la Piedra Roja de Ahá, antes de que se hagan con ella. Al día siguiente, se encuentra Joseph en el baño con Lisa Lisa, con ella completamente desnuda. Creyendo que Joseph era un guarro de mierda, no ve que Susikyu, la asistente de la maestra, está poseída por el cerebro de ACDC. Jojo y César juntan el jamón para repeler el cerebro y así no matar a la chica, salvándola. ACDC envió la Piedra Roja de Ahá en un paquete lejos de allí. Él y Jojo preguntan en la oficina de correos a dónde se dirige el paquete, montando una escena con tal de saber la respuesta. Al final, Lisa Lisa averigua que se dirige a Suiza, y todos parten para recuperarla. El paquete es interceptado por los alemanes, que los invitan a pasar la noche. Cars se infiltra en el chalet, y casi logra robar la Piedra de Ahá. Pero Joseph se lo impide con la ayuda de César, quien lo sube gracias a juntar carámbanos con el jamón. Al día siguiente, identifican la base de los Pillar Men, un hotel abandonado. César planea ir allí ahora mismo, y así acabar con los dos hombres del Pilar restantes. Pero Joseph intuye que esto es una trampa, y decide no ir. César se enfada con él por ser un cobarde. Le replica que su abuelo murió por culpa del suyo, y que si no va a él, pues que le den. En la puerta del hotel, ve a Uamu esperándole. Pero ataca a Mesina, que había llegado para ayudar a César, cortándole un brazo y llevándoselo dentro como si fuera una peli de miedo. César usa su nueva técnica perfeccionada por el entrenamiento, el Bubble Cutter, lanzando miles de pompas de jabón que refleja la luz del sol atrayéndolas hacia Uamu. El Pillar Men está desprotegido y no tiene a dónde huir. César aprovecha para darle una patada de jamón en todo el pecho y acabar con él. Pero Uamu aprovecha un momento de sombra que proyecta a César para darle con su técnica mortal Divine Sandstorm, dejando a César medio muerto. Aunque esté debilitado y chorreando grandes cantidades de sangre, César logra acercarse una vez más a Uamu y arrancarle el piercing con el antídoto para Jojo. Con sus últimas fuerzas, César convoca una burbuja de su último jamón, su banda y el anillo, para que Joseph lo consiga y tenga aún más fuerza. Al terminar, el techo del hotel se derrumba y una piedra en forma de cruz cae encima de César, matándolo en el acto. Uamu no destruye la burbuja porque quiere honrar el último acto de un guerrero que logró plantarle cara, y eso lo respeta mucho. Al llegar Lisa Lisa y Joseph no ven por ninguna parte a César, pero sí la burbuja de jamón. Adquiriendo el poder de César y sus regalos, Joseph se motiva más. Pero un haz de luz ilumina la sangre escurriendo debajo de la piedra, revelando el lugar donde está el cadáver de César. Lisa Lisa rompe a llorar al perder a su querido alumno, y Joseph grita de dolor golpeando la roca y mencionando el nombre de César una y otra vez. Al final, Joseph logra vengar a César acabando con Uamu y con Kars, gracias al jamón y a la banda que le dejó. Y aquí termina el legado de los Zeppeli. No supimos nada del resto de la familia ni de sus hermanos, pero César siempre estará en la memoria de Joseph por muy mayor que éste se vuelva. Y esta es la historia de César Zeppeli, y espero que os haya gustado el vídeo, dándole un buen me gusta, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita para que os llegue la alerta, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!